Las enfermedades hepáticas son muy frecuentes en la población general, pero su incidencia es infraestimada. En realidad, tanto la cirrosis hepática como el cáncer de hígado están entre las diez causas más importantes de muerte en el mundo y también en España. El problema en relación a la cirrosis es que es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de muchos años y no produce síntomas en la persona, de manera que con mucha frecuencia la enfermedad se diagnostica en fases muy avanzadas cuando las posibilidades de tratamiento son muy escasas. El interés del estudio que acabamos de publicar en The Lancet tiene que ver con el hecho de que hemos diseñado un score de riesgo para predecir el que una persona pueda tener o esté desarrollando una cirrosis hepática antes de que llegue a producir complicaciones graves. Esto sería similar a lo que ocurre en los factores de riesgo cardiovasculares que se utilizan mucho en la población general para prevenir, sea infarto de miocardio o para prevenir accidente vascular cerebral. En este caso, el que denominamos Libre Risk Score se basa en ocho variables que son muy simples y que mediante estas ocho variables se puede predecir el riesgo de que una persona vaya a desarrollar en el futuro una enfermedad hepática grave. Por tanto, su uso viene a llenar un vacío existente en la prevención o en el diagnóstico precoz de enfermedades hepáticas que su utilización puede determinar que se diagnostiquen de forma precoz y se apliquen tratamientos adecuados que redunden en una reducción de la mortalidad de estas enfermedades. Gracias por ver el video.